He puesto todo mi empeño, que increíble honor, a veces pienso que sobro o que tu amor tiene dueño. Se han consumido los leños de tu querer diferente, hoy solo tengo presente tus ofensas y mentiras, pero la soga se estira y hay un vacío latente. Se hace ausente tu perfume, el del jardín de tus besos. Pensando me quedo tieso, es que un dolor me consume, tu indiferencia no asume, reafirmando el sentimiento. Cariño que llevo un viento, tristeza que se hace ver, que invade todo mi ser y me va quemando lento. Fue necesario olvidarte, sacarte de mi memoria. Quise enterrar nuestra historia para jamás recordarte, aunque trate de ignorarte. Mi intento no mejoró, tu existencia afloró en cosas que se han prendido. A veces ando perdido, mi corazón empeoró. No pienses una venganza, porque esa vez no lo haría, te dejo con tu porfía que hizo volar mi confianza. Si tu libertad se afianza, afirmada en un desliz, más seguiré mi matiz, el que es libre de maldad. Recosta mi soledad, pa' desearte, pa' desearte seas feliz. Feliz! 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 Feliz!